En historias que cambian vidas, Joey y Yesenia, una pareja de esposos unidos por el deporte, demuestran que las barreras físicas no existen. A continuación, conozcamos más sobre ellos. Mi nombre es Joey González, deportista paralímpico, campeón nacional en las modalidades de jabalina, bala y disco. Actualmente tengo el récord nacional en bala, la marca para los paralímpicos de Río de Janeiro. Yo llevo 21 años en silla de ruedas, mi lesión fue por un intento de robo. A ver, yo soy casado con Yesenia Restrepo, ella es deportista de discapacidad visual. Eso fue un 3 de enero, empecé con un fuerte dolor en la parte cerebral. Lo que me decían en la EPS era que era un estrés, pero uno se conoce y no sabe cómo manejar sus dolores y yo sabía que no era ningún estrés. Ya el 14 de enero ya se me empezó a hinchar la cara, los ojos y debido a la hinchazón que tuve fue donde tuve muerte de los nervios ópticos. Nosotros diario 5 de la mañana ya estamos en tierra, organizándonos para poder venir aquí hasta la pista. Entrenamos todos los días de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 y media de la mañana. El día sí lo inicio yo, soy la primera que me levanto para tenerles el desayuno, igual a despachar a mi niña. La venida hasta acá es un poquito tediosa porque nuestro canino es en metro, pero lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, mucha entrega. Bueno, en el atletismo estoy desde el 2007, pero inicio fue como velocista hasta el 2010, que empecé una nueva modalidad de lanzamientos. Finalizando 2012, inicié con Disco, que es la que actualmente me tiene clasificada para Río. Espero poder mejorar mi marca para ver si de pronto me puedo ubicar mejor dentro de los 8 primeros de Colombia, a ver si puedo lograr el cupo directo para Río. Bueno, no, nosotros nos ayudamos y nos apoyamos mucho en la parte de recuperación y cuando él necesita un masaje, que me duele. Nos acordamos de lo que el aficio nos hace, entonces hemos tratado como de copiar un poquito, se nos ha ido la mano. Son una pareja muy particular porque el uno vive pendiente del proceso del otro, ellos quieren hacerse terapia y en eso he estado yo pendiente todo el tiempo para ayudarles, asesorarlos. Tanto que hasta se les va la mano y a veces se han hecho algunas lesioncitas por sobreestímulo. Quiero invitar a todas las personas en situación de discapacidad del municipio de Itagüí que realicen una actividad deportiva, que de verdad es muy gratificante y no se imaginan todo lo que uno puede lograr con el deporte. Quedan totalmente invitados y en mí pueden encontrar un apoyo, una persona que les puede orientar. Yo como discapacitada, deportista, yo pienso que el mejor mensaje que uno les puede dar es de que no agachen sus cabezas, de que siempre por cualquier dificultad, sea la que sea una discapacidad, levanten su cabeza y busquen nuevas formas de vivir. Y pienso que para nosotros es mucho más el deporte.